¡Venga, venga, ánimo! ¡Hostia, un puño en dos meses allá! ¡Hostia, que era aquello de vermelho! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Joder, que era méstor! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Te tenen aquí mateix, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡A la mateixa distancia! ¡Va a guardar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 que ya estás! ¡Ya estás! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé! ¡Ya está, ya está! ¡Ya ves las banderas aquí arriba! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya estás! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga boys! Quina tío es que sí. ¡Venga, Morte! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, que ya estás, ya estás! ¡Venga, venga! ¡L'últim, l'últim esports! ¡Venga, venga! ¡Venga, Morte! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, ánims, ánims, venga! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío, venga, 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 cuyos, venga! ¡Quina bestia! ¡Venga! ¡Vanen, que es una máquina! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, máquina! ¡Venga, Martí, tío! ¡Venga! ¡Venga, que re! ¡No fue re que arribas, tío! ¡Va! ¡Va, Martí! ¡Cullón! ¡Venga, nena, venga, nena! ¡Re, re! ¡Quién te tienes las banderas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Venga, fóli, fóli! ¡El tens a 10 metros, pero no se recupera! ¡Venga, nena, venga, venga! ¡Quina máquina, quina máquina! ¡El tens aquí dalt! ¡Tensa 10 metros, pero pugi pitjor que tú! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Va, que ya está! ¡Tens las banderas aquí dalt, tío! ¡Venga, máquina! ¡Venga, máquina! Venga, chico, venga Ahí eres, ahí eres, tío, venga, tranquilo Venga, venga, Gerard Va, coñones, venga, tío Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 ánimos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, ánimos